Música Minutos antes de que de las tres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando a que yo una y otra vez Como si no quisiera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Pero quiero levantar sospechas sobre mí No intento todo para hacer Por lo que sí, de lo que sea hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Y esconderte un amor Que pueda resolver No tengo nada que esconder Música Se miran al espejo todo el tiempo para poder Las marcas que he quedado No les hacen sin querer No intento todo para hacer Mejor de lo que sí, de lo que sí hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Y esconderte un amor Que pueda resolver No tengo nada que esconder 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 Un poco más valiente No hay nada nuevo bajo el sol, mi esposo es un amor que pueda recoger, no tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder. No hay nada nuevo bajo el sol, mi esposo es un amor que pueda recoger, no tengo nada que esconder.